Bueno pues ya habéis visto que en Alorza va bien, me estoy convirtiendo en un auténtico zungordo, iba a decir foca pero bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Vamos con el desayunito de hoy, van por aquí 400 gramos de queso fresco batido desnatado con sirope de caramelo Wendell Farms sin calorías, un poquito de artevia también 105 gramos de copos de avena, frambuesas y chocolate 85%, 40 gramos en total ¿Por qué el 85%? Bueno pues porque Darío lo habrá cuadrado en sus macros así de cara a elaborar mi dieta y simplemente por eso, aunque yo personalmente soy más partidario en que producir el chocolate cuanto más puro pues mejor, 99% o 98% alimento interesante del chocolate Entre otras cosas es una excelente fuente de antioxidantes por su contenido en polifenoles y demás y además tiene un contenido, un estimulante del sistema nervioso central que es muy similar a la cafeína pero actúa de forma diferente, la cafeína se libera de forma muy rápida y sus efectos no son tan prolongados y la teobromina que es el estimulante que tiene el cacao, sí que es verdad que tiene un efecto una liberación más sostenida en el tiempo y acaba alcanzando el pico en sangre más tarde así que, no sé, es un alimento interesante en ese sentido luego además, al margen de lo que se cree de que son ácidos grasos saturados y que las grasas saturadas son malas realmente las grasas saturadas no es que sean malas, sino que además son necesarias porque entre otras cosas síntesis de hormonas esterilidades como la testosterona, colesterol que es súper necesaria para la conexión interneuronal, membranas celulares que están hechas de colesterol, etc. en cualquier caso, la grasa saturada es buena, es necesaria de hecho lo que no hay que confundir es qué tipo de grasas saturadas utilizar lógicamente no es lo mismo una grasa saturada como puede ser la del aceite de palma hidrogenado a la que puede ser la de los huevos, los lácteos enteros, el chocolate puro, el coco, etc. además, el tipo de ácido grasos saturado que tiene el chocolate, el cacao en general a pesar de ser un ácido grasos saturado, luego en el hígado se metaboliza como ácido osteárico que es un ácido graso monoinsaturado, así que no eso, ¿no? se trata de que todos los alimentos no son iguales y después de esta magnífica chapa, vamos aquí con, bueno, con lo demás que son 300 mililitros de leche desmetada con eso negro que no sé qué es será algo de chocolate que habrá caído y un par de tomate escumato con sal marina, ajito en polvo y pimienta negra porque no sólo como pepinos, no sólo como pepinos y bueno, aunque aquí no se aprecia un carajo no estoy grabando hoy desde mi ventana anabólica básicamente porque todavía es de noche, así que nada es lo que tiene levantarse temprano y mis pelos de vieja lo corroboran además de que el compañero de piso con el que comparto habitación, pared con pared cualquier día me va a matar porque me pongo a hablar muy temprano con los desayunos y tal y cualquier día pues, bueno, que nada de lío va a acabar por matarme, básicamente por hablar de andeprano y jovenle el descanso aquí a los demás para entrenar un habitual de siempre 8 gramos de citrulina marato algún día os diré bien, citrulina marato 200 miligramos de cafeína y a darme ¡Afrud! ¡Gracias! 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 La Caseguine que he llevado hoy es de tarta de queso Pero es lo mismo de siempre Y no, no tiro las abrillas Son fuentes de potasio No se puede decir que esto no tiene buena pinta No me diréis que no A veces como pasta y todo, ¿veis? Mirad, mirad ¡Oh! Y ese volcán Y en mi ventana anabólica ¡Qué perfección! ¡Qué magno todo! Es como... ¡Ah! Madre mía Tengo que hacer algo con mi vida Cuatro pimientos verdes por aquí Esta es la comida de hoy 135 gramos de macarrones Con un poquito de sal 230 gramos de merluza con mi como mágico estrella Si no lo habéis probado, probadlo Salad marina, cebollita molida y pimentón picante Lo mismo para 50 gramos de aguacate Y aparte 8 gramos de aceite de oliva virgen extra para todo Ahí también hay Un poquito de tomate triturado Y de postre, yogur natural deshuntado, cremoso edulcorado Así que nada, mi demencia y yo nos vamos a mezclar todo esto y a comer Mirad la que tengo aquí montada Hoy he ido a Mercadona Voy con suerte cada 2-3 meses Y he aprovechado y he pillado helados Que este sí lo he probado Y este cojonudo, por eso lo he vuelto a probar Y helados que me han recomendado aquí mis colegas Sergio y Vicky y Luis Y este en concreto Y este que no los he probado pero tiene buena pinta He aprovechado y no sé cuándo los probaré Pero ahí están Y el otro día fui también a Carrefour y helados que todavía no he probado de Ben & Jerry's Como este, el que viste en el último también En el último vídeo Y este, este sí que lo he probado pero es mi favorito Entonces aproveché yo también que lo pillé Y tengo aquí helados para dos meses Uno por semana, ¿no? En fin, qué locura Al oro porque os voy a enseñar cómo se hacen unos huevos a la plancha perfectos Ya les he pillado el punto Y gracias a todos por vuestras aportaciones y demás Entró una cosa y otra, sobre todo ensayo y error He aprendido a hacer los huevos perfectos Lo primero, vamos a necesitar una sartén antiadherente Una tapita Y huevos, lógicamente Yo lo que hago es utilizar un poco de aceite en el spray Con esto estoy utilizando este, básicamente Pero vaya, que si no la vieja usanza O sea, unas gotitas de aceite de oliva virgen extra Una servilleta, expandir bien todo Y ya está, ahí listo Yo utilizo un pincel de cocina para expandir bien el aceite Ese de ahí, básicamente Vale, dicho esto, ponemos la sartén a toda hostia O sea, el fuego a toda hostia O la vitro, lo que tengáis Y cuando esté caliente, pues entonces añadís el aceite Y bajáis, yo lo bajo Pues si tengo una potencia 6 Pues a 2,5 aproximadamente Para que os hagáis una idea Y, o sea, un fuego bajo, medio Y tiráis las claras Le echáis un poquito de sal O sea, los huevos enteros Vale, pero dejáis la yema ahí aparte Cuando ya las claras están hechas, básicamente ¿Veis? Que ya incluso se despegan y tal Pues nada, es sencillo Simplemente, a ver si no la liamos Y si no se me cae esa de ahí Y añadimos la yema Y ya está Hacemos lo mismo con la otra Y se queda ahí como cruita Yo le he hecho un poquito de sal también ahora Y luego es que se queda súper crudita Y, oh, madre mía Ahora lo vais a ver en acción Ah, bueno, que no lo he dicho La tapa es simplemente para hacer, digamos Un poco de aceleración del proceso, básicamente Ahí son esos microondas Que ya se ha hecho el calabacín Spoiler de la cena Bueno, los huevos ya son un spoiler, sí Pero bueno, ya me he callado He dejado de hacer el gilipollas Que tampoco, ¿no? Lo que hace es que el calor que va emanando la sartén Va rebotando contra la tapa Y hace que también se haga tanto por arriba como por abajo A la misma velocidad Bueno, no exactamente, pero casi, ¿no? Entonces aceleró un poco el proceso Madre mía, esto va a quedar Que os cagáis Y mirad que harto tengo Y no me digáis que no Porque, madre mía Vaya porturero estoy hecho En palabra nueva Porturero estoy hecho Vamos con la cenita Un calabacín por ahí con salmarina Dos huevos camperos a la plancha Con salmarina Como habéis visto el procedimiento de cocción Cocción no, cocción Coño, habla bien, con propiedad 120 gramos de arroz basmati al curry Con salmarina y curry 60 gramos de queso proteico rallado Que lo tenéis en el campo Por ejemplo, lo tenéis tanto en formato rallado Como en el taco Que tú puedes cortarlo en láminas Lonchas o como queréis 5 gramos de aceite de oliva virgen extra Y un poquito de tomate triturado De por 3 lo de siempre Yogur W de proteína Sabor fresa Y de suples Vitamina D3 y Omega 3 A ver si llega ya al buen tiempo, coño Y toma un poco el sol Que ahora queda además Ponerse morenos para la competición Madre mía Esto es que está en el punto En el que lo tocáis un poquito Y se convirtió en chocapín, ¿no? Ya sabéis Bueno, no lo digo, os lo muestro Pues tal que así Uy Uy, 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 uy Casi nada, ¿eh? Esto se mezcla Mira, mira, mira Uy ¿Veis? Esto Son huevos en condiciones bien aprovechados Joder Me temo que el nit Hoy se nos ha ido un poco a la puta Tengo el tipo de lavabo máximo De 8.000 y 10.000 pasos aproximadamente Para que nos haya comprendido El rendimiento y la recuperación Y bueno, hoy nos hemos pasado un poco Es lo que tiene Hacer un poquito de vídeo social Así que nada Yo voy a pegarme un duchazo Porque la verdad es que estoy muerto ya No sé cómo habrá quedado este vídeo Creo que hemos hablado de pocas cosas en general Creo que ha quedado muy soso Muy espesito Pero bueno Os he enseñado a hacer huevos A la plancha en condiciones ¿Qué más queréis? Todos los vídeos son subciertas Y todos los vídeos no pueden ser la polla De hecho todos son una mierda Pero bueno, así que nada Me dejo de tonterías ya Y nada Que si te ha gustado el vídeo Pues dale like Comenta Suscríbete Si no te ha gustado Pues dislike Si no, pues no hagas nada Lo que digo siempre La misma manera de siempre Así que nada 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 Matadme Que muchísimas gracias por estar ahí Seguimos con la misma motivación Las mismas ganas Y a ver si seguimos rascando Algo más de volumen En lo que queda Así que nada Que no sé cuánto queda exactamente Pero bueno Darío mandará Y ya os seguiré yo comentando Por el momento Seguimos El rendimiento sigue mejorando Las mejores marcas Y entrenamientos de mi vida Así que Aprovechar Y ya está No queda otra Vamos a sacar el máximo partido de esto Y a ver que conseguimos La verdad es que tengo muchísimas ganas De ver que sacamos en el debut Tengo muchísimas ganas De ver que hay debajo De toda esta capa de lorza Así que Que nada Seguro que Que Estoy completamente convencido De que salta Que sacaremos algo Medianamente aceptable Medianamente decente Así que Yo con eso ya me quedo bastante contento Y nada Que muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre A topeos días Chau I'm in the game And now While and while I'm busting up the silence I'm denying All the diners Who be claiming I'm in the game A topeos días Gracias por ver el video